Pues a mí me da mucho gusto saludar a Luis García Montero, un amigo queridísimo del Fondo de Cultura Económica, poeta, ensayista, narrador y catedrático de literatura española, actual director del Instituto Cervantes allá en Madrid. O sea que lo estamos saludando desde México hasta Madrid, esta maravilla de la técnica, ¿no? Sí, Luis. Un abrazo muy fuerte desde Madrid. Igual, igual. Luis ha prologado y diría yo que seleccionado el contenido de dos libros de reciente aparición. Uno es El despertar de la poesía del poeta Antonio Machado y Joana, del poeta catalán Joan Margarit, quien fue premio Cervantes el año pasado. Digo esto porque ahorita vamos a hablar de ello. Pero ahora yo quisiera empezar por celebrar contigo, celebrar contigo este reciente premio literario Betocchi, con dobles centos, Betocchi, ¿verdad? Del importantísimo Centro de Estudios Italiano que te concede ser, y voy a citar porque es divina la frase, ¡qué bárbaro! Una de las voces poéticas europeas más intensas y representativas de la contemporaneidad. ¿Qué fue lo primero que pensaste y sentiste cuando te avisaron que habías ganado este premio, Luis García Montero? Bueno, pues una alegría y agradecimiento. Ya sabes que miente todo aquel que dice que no le importa que le den premios o no. Yo creo que en un trabajo, y además la poesía es un trabajo solitario, lleno de incertidumbre, pues el reconocimiento de los demás ayuda y alegra. Y yo sentí pues agradecimiento y además porque mi relación con la poesía italiana siempre ha sido muy estrecha. En mi formación, la poesía clásica italiana, Leopardi, pues fue muy importante. Entre los maestros mayores, pues cuando empecé, estuve muy cerca el ejemplo de Pasolini. Mi segundo libro se tituló El jardín extranjero, que es un verso de las cenizas de Granchi de Pasolini. Y después he sido lector de la poesía actual italiana y Patricia Cavalli, por ejemplo. Tengo muy cerca la poesía italiana y quise realmente agradecer que desde Italia me hicieran este reconocimiento. Así que simplemente gratitud. Los premios no se merecen, no sí se merecen, pero en cualquier caso uno tiene que ser agradecido cuando le dan compañía con un premio en este ejercicio de la poesía. Fíjate, voy a mencionar esto porque al otorgarte el premio, el Centro Betoqui subraya que se le entrega en este momento cuando la inspiración y la profundidad son más necesarias que nunca, haciendo referencia a la pandemia. ¿En qué medida piensas que esto es cierto o no es cierto, querido Luis García Montero? Pues yo creo que es cierto, porque la pandemia lo que ha servido es para recordarnos que los seres humanos somos frágiles, que no todo vale ni todo está a nuestro alcance. La sociedad consumista, mercantil, nos ha educado en eso de esto veo, esto quiero, o el cliente siempre tiene razón y es conveniente que el ser humano comprenda primero que tiene limitaciones, después que convivir y cuidarse es fundamental, que no puede imponerse la ley del más fuerte. Y en estos momentos donde hacen falta los cuidados y hace falta que el Estado tenga autoridad, pues hace falta también la educación suficiente para que la autoridad no signifique pérdida de libertades, sino voluntad de convivencia y sueños comunes. Yo creo que la cultura es un bien esencial y si representamos la cultura en la poesía, pues a mí me parece que las sociedades aprendan a que el progreso no es simplemente el desarrollo económico, sino que es también el desarrollo espiritual de los pueblos. Y para eso la poesía, la profundidad, la cultura, tienen un papel importante. El mismo premio literario Betoki ha mencionado que honran con convicción a un poeta enamorado de la poesía. Nos queda clarísimo que tú eres un gran enamorado de la poesía. O sea, ¿desde cuándo te enamoras y por qué cuándo? ¿Quién te echó a andar en este asunto de la poesía? ¿Cuáles fueron tus autores y autoras? Mira, cuando uno hace memoria, pues claro, va configurando desde el hoy un pasado que está lleno de azares. Yo tengo que agradecer a mi padre que tuviese la costumbre de leer en alto sus poemas preferidos, que eran poemas que para mí fueron casi cuentos infantiles, porque eran poemas clásicos con planteamiento nudo y desenlace. Un romance, una leyenda de Zorrilla, pues de pronto funcionaban como cuentos infantiles, porque tenían argumentos. Después fue muy importante para mí descubrir la poesía de Federico Arcialorca. Yo nací en Granada y en la biblioteca familiar estaba el tomo de la poesía completa de Federico Arcialorca, que a mí me deslumbró, que después se me enredó en la vida, porque al poco tiempo descubrí que había nacido también en mi ciudad, en Granada, y que había sido asesinado en la Guerra Civil Española, y que mi ciudad estaba rodeada de silencio. Y para mí la poesía fue descubrir aquello que está por debajo del silencio, saber que las cosas tienen un significado que no se queda en la superficie. Tuve la suerte de que un profesor en mi colegio trajese un día un tocadiscos y nos pusiese un disco que acababa de editar un cantante joven que empezaba entonces, Juan Manuel Serrat, que acababa de editar a final de los años 60 un disco poniendo música a poemas de Antonio Machado. Y ya te he contado alguna vez que me emocionó tanto que el primer disco que yo me compré con un dinero que me dio mi abuelo fue el disco de Serrat dedicado a Machado. Esos azares me han ido acercando a la poesía y después ya me convertí en un lector veraz y voraz porque buscaba la verdad con voracidad, con hambre. Y bueno, a partir de ahí leí a los clásicos, a Rosalía de Castro, a Rafael Alberti y después empecé a leer todo lo que caía en mis manos. Por ejemplo, como estamos en el fondo, pues la lectura de Rubén Bonifaz, la lectura de José Emilio Pacheco, de Rosario Castellano y después de Castellanos y después de tantos, tantos poetas mexicanos, pero también argentinos, hispanoamericanos, para mí ha sido fundamental y soy, si algo puedo ser, es un lector de poesía. Cuando Paco Taibo y el propio Fondo de Cultura Económica te proponen que hagas el libro de Antonio Machado que se llama, que tengo aquí atrás y que va a salir en pantalla, seguramente El despertar de la poesía, tú seleccionas una serie de poemas y en tu hermosísimo prólogo, yo lo leo de verdad porque es una referencia que conmueve, en El despertar de la poesía tú escoges y explicas en el prólogo, entre otras cosas, ¿por qué seleccionas los poemas más conocidos del poeta cívico español, como tú lo llamas, Antonio Machado? ¿Por qué haces esta selección? Pues cuando uno hace una selección intenta dos cosas, primero dejar testimonio del gusto personal, de la identificación personal con el poeta y después que sea una antología representativa, que puedan estar los poemas que van a buscar los lectores, ¿no? Y hace esa selección de lo más conocido del autor con lo más personal del autor. Antonio Machado para mí es un referente, por eso que tú dices, por una poesía cívica. En un momento donde los poetas tenían la tentación de creerse elegidos de los dioses y podían pensar que escribir un poema era hacer una selección de palabras raras para distanciarse de la lengua normal de la gente, pues Antonio Machado pensó que era un ciudadano y que lo que debía hacer era con rigor utilizar el lenguaje de la gente, el lenguaje de la tribu, de su sociedad. Hizo una poesía cívica, empezó en el modernismo, alumno de Rubén Darío, y en el simbolismo y poco a poco se fue acercando a la realidad utilizando distintas vías. Por una parte lo popular, pero por otra parte también lo urbano, esas palabras de un ciudadano que como él decía, pues todas las mañanas se levantaba para acudir a su trabajo, para pagar con su dinero pues el pan que lo alimentaba. Él se alejó del artista, que va de artista, y quiso mirar una literatura de la realidad que en un momento determinado le hizo evolucionar del simbolismo a una indagación sobre las posibilidades que le daba la voz realista. Bueno, pues todo eso configura un mundo que yo he querido representar pues para que no falten los poemas que va a buscar la gente, por ejemplo, los que ha musicado Juan Manuel Serrat, Juan Manuel Serrat, los poemas que todo el mundo conoce de Campos de Castilla, de las nuevas canciones y de Soledades, pero al mismo tiempo yo he querido escoger aquellos poemas también que lo fueron convirtiendo de un poeta modernista en un poeta cívico, en un poeta comprometido con su realidad. Me voy al otro libro que te agradecemos tanto porque estando en Madrid tuve la suerte de que me acompañaras en la selección de la obra que tendríamos, que íbamos con enorme gusto a publicar de Joan Margarit, el poeta catalán que ganó el año pasado el premio Cervantes. Tú decidiste, y luego lo hablamos con el propio autor, que fuera el poema Joana a su hija fallecida. Todavía se me enchina el cuerpo porque es un poema, qué barbaridad, conmovedor y muy fuerte. Tú lo prologas también, entonces haces la selección y el prólogo. Solo quisiera yo preguntarte qué hay que seguir con Joan Margarit, qué elementos, y te pediría aquí breve porque el tiempo ya se nos va yendo, qué elementos hay que perseguir, hay que captar, hay que seguir de Joan Margarit, este gran poeta catalán. Es un grandísimo poeta y ese libro, Joana, es un libro que está en el corazón de su mundo. Joana era su hija, nació con grandes dificultades y discapacidades y él se dedicó durante 33 años a cuidarla. y en esos poemas está el testimonio de cómo la voluntad de cuidados, la voluntad de amor se convierte en la raíz de su poesía. Él es muy consciente de las limitaciones, de las hostilidades del mundo, pero cómo es posible que el amor sea la respuesta para un mundo hostil y se convierte en el corazón de su poesía y su poesía después ha sido una evolución del mundo que creó con la experiencia de su hija Joana y por eso me pareció que era una buena propuesta para esa maravillosa colección que tiene el fondo de los premios Miguel de Cervantes, toda la representación de premios hispanoamericanos y españoles me parece muy importante, es una colección a la que yo estimo mucho. Sí, sí, la biblioteca premios Cervantes del Fondo de Cultura Económica. Luis, regreso al libro de Machado, El despertar de la poesía. Al final de tu prólogo recoges un poema, escoges un poema del autor español que dice tras el vivir y el soñar está lo que más importa, despertar, ¿cómo vamos a despertar después de esta pandemia Luis García Montero? Pues mira, a mí no me gusta ser muy optimista e ingenuo, pero tampoco quiero ser pesimista porque quien es muy pesimista parece que está renunciando al futuro y en ese sentido pues me gustaría que tomáramos conciencia de qué hace falta pensar en el mundo más allá del orden, del consumo, del mercantilismo, afianzando la cultura, afianzando los valores democráticos y afianzando sobre todo la conciencia de que este planeta exige respuestas globales. Entonces, una ordenación internacional que busque un desarrollo colectivo y que sobre todo a los países con más dificultades económicas se les ayude a desarrollarse democráticamente y que sea posible compaginar los matices personales de cada existencia con la apuesta colectiva por un planeta que tiene preocupaciones ecológicas, que tiene preocupaciones democráticas, eso es lo que a mí me gustaría que la crisis sirviera para buscar los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad que están en la base de la cultura democrática. Luis García Montero, felicidades por tu premio Betoqui, muchas, muchas, muchos abrazos y cariños, sigue escribiendo por favor, sigue, síguenos alimentando con la poesía esta del poeta enamorado del que habla el premio Betoqui. Muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias siempre a vosotras, a vosotros, muchas gracias.